¡Hola, hola, hola, hola gente! Bienvenidos a Napa, no apto para adultos. Estoy súper contenta de seguir con ustedes en un programa lleno de información y harta diversión. Hoy es el programa que se define el juego entre los chicos de municipios escolares de Villa El Salvador. Ellos están divididos en dos equipos, el amarillo y el azul, y ellos están empatados 3-3. Así que no te puedes perder lo que te tengo preparado el día de hoy en Napa. No apto para adultos. Ojos propios en Alcayao. Encuentros de adolescentes y jóvenes en Huancazancos, Ayacucho. Y desde Nicaragua conoce a Anielca. Y me encuentro otra vez con mis amigos de municipios escolares de Villa El Salvador. ¡Un súper aplauso! ¡Bravo! ¡El azul gana! Bueno, hoy es el último programa donde se define todo. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el más hábil? No, mentira, todos son hábiles, pero hoy se define el ganador porque el equipo amarillo tiene 3 puntos y el equipo azul también. Equipo amarillo. Hola, Katerin. ¿Tú juegas hoy? ¿Estás nerviosa? Nada que ver. Hoy día gano sí o sí. Les cuento, chicos, de que estábamos hablando nosotras y ella es animadora infantil. Así que ella me va a serruchar el piso, me ha dicho. Así es. No, mentira, mentira. La sinceridad de todo. Me dañó, me dañó. Yo pensé que, ¿qué ves? Yo pensé que iba a decir, Jennifer, para nada. Si tú eres muy buena en lo que haces, ¿para qué te voy a serruchar? Pero dijo, sí. Muy bien, está bien. ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, es muy mala. Qué malo, Lenka. Por eso no te hace barrita. Pues, ¿ya ves? Sí, ya me doy cuenta. Siempre que yo les hago ganar. ¿Y tú qué opinas? Ahora me dice, ay, yo no opino nada. ¿Ya ves? No opina nada. Estas chicas me hacen bullying. Vamos a ir mejor con el equipo azul. Equipo azul. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Estás preparada para hoy? Tú eres la que tiene el triunfo de tu equipo en tus manos. Bueno, un poco nerviosa, pero con la barra que me van a hacer, ya como que se me va a lo malo y viene lo bueno para ganar y darle con todo. Pucha, esta chica es bien positiva, porque mira quién es justo le van a hacer, mira quién es justo le van a hacer este, su barrita. Claro, pues nosotros vamos a hacer la barra. Nosotros somos los más machazos de acá, ¿sí o no? Claro, pues, digo, claro, somos los únicos machos de acá, claro, obviamente, pues, no. Tengo que hacer la barra más fuerte. Pecho peludo, pecho peludo. Ya he visto, ya estos chicos chapan el micro, las otras me van a hacer ruchar. Un gusto haber estado con ustedes un año en Napa, conducir en el programa, nada de tira, chicos. Y dime, Jacqueline, ¿a ti te gusta tomarte selfies? Bueno, sí, las fotos sí me encantan. Sabes que al final del programa nos vamos a tomar un montón de selfies, ¿no? Para la página web. Ah, bacán, listo entonces. ¿A ustedes también les gusta tomarse fotos? A mí depende, porque en realidad no me gusta que me tomen cada rato fotos o si yo... no prefiero eso. ¿Y tú? ¿Prefieres tomarte fotos o tomarle fotos a la gente? Bueno, no estoy en contra de los selfies, con tal no salga mi cara, digo, este, con tal salga bien hermoso no hay problema. Ah, mira, estos chicos, es que ustedes son hermosos, chicos. Les cuento de que hay chicos en el Callao que han aprendido a tomar fotos y ellos, mediante las fotos, nos muestran los lugares más chéveres de su barrio, de su localidad. ¿Quieres conocerlos? Ya. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Vamos a verlos. Los pequeñosos talleres de fotografía, niñas, niños y adolescentes de tres comunidades del Callao, están viendo con ojos propios lo que les rodea. Llegaron al colegio, pusieron varios carteles anunciando ojos propios. Yo les dije a mis amigos y nos apuntamos, hasta que nos dijeron para irnos a Miguel Grau y al Real Felipe a poder tomar nuestras propias fotos y poderlas publicar como acá en ojos propios. Eso es chévere porque te enseñan varias cosas, te enseñan las fotos, cómo se fundan las fotografías, los ángulos, todo elegante, elegante, chévere. Nos hacían ver en pantalla gigante fotos bonitas, fotos de otros países, así, y nosotros nos dábamos cuenta poco a poco, así, cuál era la forma para ir aprendiendo a tomar fotos. Bueno, es buena la idea de ojos propios, que tuvo una idea de llevar a los colegios estatales para poder ayudar a algunos que les gusta realmente la fotografía. Ojos propios es un colectivo de fotografía popular y parte de su chamba es transmitir la pasión por la fotografía a todo aquel que quiera, en este caso, a la nueva generación. Me siento que me puedo expresar y tomo algo de lo que yo veo y lo tomo bien, no me pongo nervioso en nada de eso. Con las fotos puedo contar una historia, me voy a sentir seguro de mí mismo, ¿entiendes? Con eso puedo ayudar a la gente. La fotografía nos puede relatar historias, momentos, emociones, celebrar logros, triunfos y así impresionar a la gente, ¿no? También hemos podido ver las cosas que nos han enseñado y ver la vida de otro tipo, escenas, panoramas, cosas de la sociedad. Si es algo negativo, nosotros poder sacar lo positivo de ello. Y es que la fotografía nos hace reflexionar, disfrutar, ver y conocer realidades distintas. Y estos adolescentes demuestran que son los ojos propios de su comunidad. Me voy a reír maliado, pe. Si yo también antes no tenía que parar en eso y ahora con esto de la fotografía me ayudó bastante y me he salido de eso un poco. La foto me ayudaba a relajarme, a expresarme, a identificarme. Y este trabajo fue recompensado. Los chicos pudieron ver con agrado y emoción sus propias fotos, que son expuestas en Minca y en la Municipalidad del Callao. Me siento muy bien porque nunca había pensado que una foto mía iba a estar aquí en ojos propios. Mi foto la tomé en el Real Felipe, unos soldados. Y en algunos momentos les dije a los soldados que se pusieran con sus armamentos para poderles tomar la foto como es. Mostraza, porque nunca me imaginé ver mi foto ahí en la galería. Justo estábamos yendo por la calle caminando y justo vi un árbol que estaba sin hojas. Entonces si al costado estaban las letras y dije a paja, pues la toman, porque sí tiene que ver con relación. Las personas no tienen la conciencia de que están malogrando el medio ambiente. Nosotros cambiaron nuestro valor, la indisciplina. Nosotros estamos portándonos bien. Pienso en lo bien que lo quiero tomar, que quiero que esa foto vaya a algún lado profesional. Quiero que todo el mundo lo vea esa foto, que sepan que yo la he tomado. Y nada, tomen foto. Qué chévere que estos chicos hayan aprendido a tomar fotografías. Ellos son unos capos. Y tú, anílmate a tomarte fotografías. Quizás es su talento. ¿Sí o no, chicos? Sí o no, sí o no, sí o no. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a un corte y regresamos con más en Napa. No apto para adultos. Y ahora sí, el último juego de la semana con mis amigos de municipios escolares de Villa El Salvador. Y por el equipo azul está Jacqueline, por el equipo amarillo está Katerin. Jacqueline, ¿cómo estás? ¿Estás preparada? Un poco nerviosa, pero ahí sí voy a tratar de recordar todo. Muy bien. ¿Y tú, Katerin, estás preparada? Sí, también un poco nerviosa. Yo me contagio, pero sí, preparada. ¿Ustedes no están nerviosas? O sea, ¿ustedes no tienen presión porque tienen el triunfo de su grupo en sus manos? Si ustedes pierden, ellos pierden. ¿No hay presión? Yo sí, un poquito por mí misma. ¿Y tú? Sí, yo también, yo también. Ya las puse nerviosas, ¿no? Sí, como que sí. Bueno, para quitarnos los nervios y llenarnos de vibras positivas, vamos a hacer la cábala de Napa y es la barrita. Y esta vez, como es el final, el último juego, los chicos se van a romper la garganta y las manos. ¿Dónde está la barrita? El equipo azul. ¿Estás jugando fútbol? No sé, pero ahí está bien mi barra. Nada. Nada, algo es algo. La pasión del azul, la pasión del azul. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde está la barrita del equipo amarillo? Con esfuerzo ganaremos. Ya del equipo azul, venderemos. Estas chicas son unas porristas profesionales. Muy bien, ahora sí. Ustedes ya saben las reglas del juego. Manitos atrás. Está la campanita. Yo tengo las preguntas referentes al reportaje. Digo la pregunta, cuento. 3, 2, 1, va. Y después del va, pueden presionar la campanita. Ojo, no se dañen con la campana y no dañen a la campana. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, barrita, por favor, en silencio para darles toda la concentración necesaria a las chicas. Vamos a ir con la primera pregunta. ¿Cómo llegaron, manitos atrás, Katherine? Muy bien. ¿Cómo llegaron los chicos a ojos propios? 3, 2, 1, va. A ver, ¿cómo fueron parte, cómo es que fueron parte estos chicos de ojos propios? Fue esa organización a su colegio y llegaron y les comentaron, pusieron carteles en sus colegios y se inscribieron los chicos. Muy bien, equipo amarillo tiene un puntazo. Muy bien. El equipo azul también ha hecho barrita por equipo amarillo. Eso es compañerismo. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ir con la siguiente pregunta. Silencio, manitos atrás. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el objetivo de ojos propios? Chicas, ¿les cuento algo? Me acaban de golpear a mí también. No terminé ni la pregunta, las chicas desesperadas. Yo entiendo que es la euforia del último juego, pero espérense hasta el 3, 2, 1. Bueno, llevo un año diciendo 3, 2, 1, va y nunca me hacen caso. No, y literalmente un año. No, no, qué horrible, qué horrible. No, 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 chicas. A ver, vamos a ir otra vez. Esperen que cuente 3, 2, 1, va, por favor, ¿sí? Y despacio, no se golpeen porque me han golpeado hasta mí. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de ojos propios? Ambulancia, no siento mi brazo. Chicas, dije 3, 2, 1, va. Voy a repetir 5 veces esa pregunta y no la voy a poder. Bueno, vamos a cambiar de pregunta porque esta ya la tienen en mente y de seguro la contestan así súper, hiper, mega rápido y me vuelan el brazo. Ya. Chicas, 3, 2, 1, va. 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 Ya. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a ir con otra pregunta. ¿Cómo iban aprendiendo o cómo es que aprendieron los chicos a fotografiar? 3, 2, 1, va. Dios mío, no voy a meter el brazo ya. Azul. Aprendieron a través de esa organización que fue a su colegio a tomar bien las fotos, a saber, es que una cultura, a saber los ángulos de cómo tomar una fotografía y se llama de ojos propios. Bueno, chicos, ellos aprendían porque aparte de que les enseñaban los ángulos, ellos les enseñaban fotos de otros lugares para que ellos vean más o menos cómo hacer, cuáles son los paisajes y todas esas cosas y todo eso chévere. ¿No? ¿Sí? Bueno. Vamos a ir con otra pregunta y vamos a ir despacio. 3, 2, 1, va. ¿Ya? ¿Ya? No me golpeen, ¿ya? Ya. A ver, esta ya la saben. ¿Cuál es el objetivo de ojos propios? 3. Tienen una bronca con esa pregunta estas chicas. Ya, a ver, vamos a ir con otra pregunta. ¿Qué cambios hubieron después de que los chicos aprendieran a tomar fotos en ojos propios? Espérense. 3, 1, va. Ya. Las cosas que... Le voy a amarrar los brazos y voy a tener una pita así para que cuando diga 3, 2, 1, va, las pueda sacar. Equipo amarillo. Ah, ya ni recuerdas la pregunta, seguro. Ya sabía, ya. ¿Cuáles fueron los cambios que se vieron en los chicos después de haber aprendido a tomar fotos en ojos propios? Se dieron cuenta que la fotografía era lo suyo y se comenzaron a enfocar más en lo que era su pasión, que era la fotografía, comenzaron a tomar. Iban a diferentes lugares y tomaban fotos a las cosas que les inspiraban y todo eso. ¿Y qué más hacían? O sea, ¿qué cambios hubo de ellos personalmente? Ahí nos contaron un poco unos chicos qué cambios habían, qué hacían antes y después de aprender a tomar fotos, hacen ahora. Si no me equivoco, un chico dijo que se enfocaba en las drogas, creo. Y de ahí se enfocó más en la fotografía y dejó de lado todo eso. Y como que más prestaba atención a lo que era la fotografía y todo eso. O sea, los chicos pudieron dejar de lado aquellas cosas que no los beneficiaban y cuando comenzaron a tomar fotos se dedicaron a eso al 100%. Claro. Muy bien, equipo amarillo, tienes un super punto. Un aplauso para ella. Muy bien, equipo amarillo. Y díganme chicas, a ver, dime Katherine, ¿qué te parece que los chicos hayan aprendido a tomar fotos de sus barrios? Me parece excelente porque así en todos los barrios se ve eso. Algunos están en el buen camino y en el mal camino y a veces vienen oportunidades muy, muy buenas para todos ellos. Y está bien que dejen las cosas malas por las cosas buenas que más adelante les puedan beneficiar. Muy bien, chicas. Chicas, les cuento de que yo estaba en mi casa sacando la basura a la hora que se debe sacar. Y vi que había así un montón de basura así acumulada en la otra esquina. Así, pero así un montón, una montaña de basura. Y la verdad de que a mí me llega eso. ¿A ti qué te llega, Katherine? Bueno, aparte de eso que también, porque además tiene un olor pestilento, horrible. Desastroso. Aparte de que me llega, me llega a las personas que mienten. Me llega, me llega totalmente a las personas que mienten. Muy bien. ¿Y a ti, Katherine, qué te llega? Bueno, a mí, de verdad, yo, bueno, acerca también del medio ambiente, ¿no? De todo eso, la basura, de la falta de conciencia de unas personas. Eso nomás me llega. Hay que aprender a cuidar nuestro medio ambiente. Muy bien, chicas. Vamos a ver entonces el Me Llega de hoy. ¿Les parece? Vamos a verlo. Hola, me llamo Isabel Diana. A mí me llega que en mi colegio Virgen del Carmen arranquen las plantas. A mí me llega que mi amigo, mi amiga Luisa arranquen las flores porque es mal para el ambiente. No me llega bien y quisiera que no deje de arrancar las flores, ¿no? Como que las flores tienen que crecer grandes para que los seres vivos tengan más respiración. Que la gente arranque plantas en mi colegio, a mí me llega. Muy bien, chicos. El equipo amarillo ha resultado el ganador de toda esta semana. Un súper aplauso para ustedes. Muy bien, pero equipo azul, no te desanimes porque lo importante es cuánto sabes, ¿sí o no? Exacto. Has sido con un montón de información, la has pasado bien, te has divertido, ¿verdad? Bueno, sí, sí me divertí mucho. ¿Tú también? Excelente, me divertí muchísimo. ¿Y ustedes, Barrita? Muy bien, ahora nos vamos a ir a un corte y regresamos con más en Napa, No Apto para Adultos. Qué chévere que estuvo el juego de hoy día, del día anterior y del anterior, de toda la semana. Y equipo amarillo, muchas felicidades por haber ganado. Y equipo azul, ustedes ya saben que no se deben desanimar porque la pasaron bien, ¿sí o no? Ya, muy bien. Equipo amarillo. Chicas, es recontra importante saber organizarse para hacer cosas chéveres y alucinantes, ¿sí o no? Exacto. Cuéntame, ¿ustedes cómo se organizan? Bueno, en mi caso, ahora he aprendido a hacer un horario. La universidad me lo exigieron, pero un horario es sumamente importante y se lo recomiendo a los chicos y a todos los que me están viendo o me están escuchando. Exacto, sí, un horario es muy, muy importante para todos. Muy bien. Bueno, chicas, les cuento de que en Huancazanco, en Ayacucho, una comunidad de Ayacucho, los chicos, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se reúnen para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas de cada comunidad. ¿Qué te parece? Genial, genial. Vamos a conocerlos. Hola, amigos de Napa. Nos encontramos en la provincia de Huancazanco, región de Ayacucho. Bueno, aquí nos encontramos en un encuentro de adolescentes y jóvenes donde ejerce su participación. Bueno, amigos, acompáñenos. Estamos en el cuarto congreso de la juventud. Lo central es interactuar entre jóvenes para que podamos aprender un poco más y saber los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Bueno, yo aprendí sobre las dificultades que tienen algunos distritos y que piden apoyo de la comunidad. Es importante que los jóvenes se aprendan porque así podemos resolver más rápido los problemas. Bueno, amigos, así es como se organizan los adolescentes de Huancazanco. Bueno, tú también, anímate y orgánízate. Hasta la próxima. Un súper saludo para la gente de Ayacucho. Un súper, súper, súper abrazo. Equipo Azul. Chicos, ¿ustedes alguna vez han trabajado? Bueno, yo no todavía. Un poco, en algunos lugares. ¿Y tú? Yo sí he trabajado. Bueno, digamos que es un trabajo, pero es un apoyo a mis padres que los ayudo. Les ayudo. Muy bien. Bueno, chicos, para la nota que viene nos vamos a ir hasta Nicaragua, donde conoceremos a una chica que se llama Anielka, que es una chica súper, súper, súper trabajadora de la ciudad de Matagalpa. ¿Les parece si vamos a conocerla? ¿Yo? Vamos a verlo. Ahora vamos a conocer a una chavala con poder. Ella se llama Anielka y es cortadora de café de Matagalpa. Y a través del estudio quiere sacar adelante a su comunidad. Por su esfuerzo logró obtener el título como Mujer del Año otorgado por la revista norteamericana Glamour. Hoy hicimos un viaje de humo hasta la comunidad San Francisco, al pie del macizo de Peñas Blancas, en el departamento de Matagalpa. Aquí vivía Anielka, una brother que desde muy pequeña le declaró la guerra a un problema que afecta a los chavalos y chavalas de su comunidad. En mi comunidad la mayoría de los chavalos estudian, pero lo que pasa es que cuando ya son las temporadas de cortes de café, ellos se salen de clase. Los padres que trabajan en hacienda se llevan a los chavalos a trabajar a la hacienda para que dicen que les vaya a ayudar. El trabajo infantil no deja que los chavalos se preparen. Pero con el apoyo del Centro de Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente, Anielka lucha para que las familias comprendan que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estudiar y recrearse. Desde hace varios años, el patio de su casa se ha convertido en un lugar para divertirse aprendiendo. Aquella mañana la bruja Winnie saltó de la cama. Aquel era un día especial, pues se celebraba el espectáculo de magia de las brujas. Yo creo que es importante aprender a leer y escribir, porque así podemos avanzar y tener un futuro mejor. Ahora vamos a estudiar, vamos a repasar las vocales. ¿Qué letra es esta? A, A, I, I, O, U. Es bonito saber leer, porque si le mandan una carta o un libro, yo lo leo. La Anielka los enseña a leer cuentas, a las vocales los enseña a leer palabras por palabra. Y no es que Anielka no tenga nada que hacer. Ella también ayuda a sus padres en los quehaceres de la casa y en los trabajos de la finca. Sin embargo, para ella existe una gran diferencia entre ayudar y trabajar. Yo puedo ayudar a mi papá, a mi mamá en la casa y en el campo, pero no es un trabajo de que va a ser un trabajo difícil, un trabajo donde va a estar todo el tiempo, sino un trabajo donde tiene tiempo para trabajar, estudiar y un tiempo para divertirse. Tenemos derechos, pero también tenemos deberes, de ayudar a nuestros padres, aunque sea un poquito, pero debemos de ayudarle. Por su lucha contra el trabajo infantil y su aporte a la educación en su comunidad, esta chavala fue galardonada como la mujer glamour del año en 2014 por la famosa revista norteamericana Glamour. Y la primera dama de la yusa hasta una carta le envió felicitándola por su gran trabajo en la defensa de los derechos de la niñez. Me parece muy bien que la gente reconozca el esfuerzo que nosotros como niños y que no somos adultos, hacemos algo para la comunidad, que hacemos algo muy bonito y que es muy importante para otros niños. Gracias a este reconocimiento, Anielka pudo viajar a los Estados Unidos y vivir una de las mejores experiencias de su vida. Fue algo sorprendente porque nunca me esperaba yo ir a otro país, conocer a otras personas y mucho menos ganar ese premio, que fue algo muy importante, que me admiro mucho. Anielka es una chavala con poder. A sus 15 años ha logrado el reconocimiento a nivel mundial. En el futuro ella quiere ser periodista y escritora, pero mientras eso sucede sigue trabajando para ayudar a la niñez de su comunidad. A mí me gustaría que todos los chavalos estén en la escuela estudiando y que, bueno, si quieren ayudar a sus padres, aunque sea un poco, que vayan, pero después de que terminen su clase. Este reconocimiento también lo obtuvieron otras mujeres como la actriz Jodie Foster y Chelsea Clinton, la hija del expresidente Bill Clinton. Anielka durante su visita a los Estados Unidos fue entrevistada por importantes cadenas de televisión como CNN en español y Univision. Ahora ella sueña con ser escritora de cuentos para niños y, ¿por qué no una periodista? Para contar todo lo que sucede en el mundo. Y esta super nota fue gracias a nuestros amigos de The Humo de Nicaragua. Un super, super, super saludo de todo el equipo de Napa para ellos. Y, bueno, chicos, les cuento de que llegamos al final del programa. Muchas gracias por haber estado conmigo estos tres programazos, llenándonos de información y harta diversión. Muchas gracias y un super aplauso para ustedes. Muy bien, espero verlos en otra ocasión. Diviértanse mucho, sigan con sus cosas y métanle punch a todo lo que van a hacer. Y ustedes no se olviden de entrar a nuestra página web www.napa.com.pe donde podrás encontrar un montón de historias hechas especialmente para ti. También nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Y no te olvides de mantenerte conectado en Facebook y Twitter donde tus comentarios serán bien recibidos. Y ahora también nos puedes encontrar en Instagram. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo programa de Napa. No apto para adultos. ¡Chau! ¡Chau! ¿Te va a encantar su taxi? ¡Chau! 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 ¡Chau!